Tenemos una denuncia ¿Vamos con el video? Sí ¿Vamos con el video? Trataron de agredir al presidente Al periodista Al periodista Al periodista De Noticia 24 No, no, Noticia 24 no De NTN24 Imagínate tú Y nosotros lo cuidamos Lo salvamos Le salvamos el pechejo Le salvamos el pechejo Fíjate más bien Y estamos muy pendientes de él Fíjate más bien que ellos a veces agarran Le dicen a uno que uno quiere decir que ganar lo que hace es ofender a la gente Y todo lo demás Mira, cuando a nosotros nos vienen con agresión Nos han intentado linchar Nos han rodeado Aquí los periodistas de otros medios Se han dicho los locos Voltean las cámaras por otro lado Se hacen los paisa Aquí no ha pasado nada Ay no, yo no vi Como dice el cochinomeando pues Inclusive dicen a veces que nosotros estamos Eso les pasa a ellos porque fueron a provocar Por ahí gente hasta nuestra que ha dicho eso Triste, triste Eso que no les gusta Que son como que está ahí No les gusta estar Con nosotros no somos periodistas Tranquilos No somos militantes Activistas políticos Pero ¿sabes qué sucedió? Se los voy a poner en este video Que doloroso Pues están dándole A los periodistas Hasta ellos mismos A la Globovisión le dieron en estos días Y hoy le tocó al compañero de NTN24 Que trabajaba en Tenteleven Con todo el respeto Compañero Usted difiere de mi pensamiento Yo difiero del suyo Y estamos en un solo país Convivimos en este mismo país Triste por usted Vamos al video Vamos al video ¿Los quieren joder? 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 ¡Gracias!